Bueno, vamos con otra y es que Belinda lamenta que la industria de la música sea machista. Así lo dijo en una entrevista para la Agencia F en España, donde habló de que es un ambiente injusto para las artistas, principalmente en la música y el pop. Pues los requerimientos que les piden a las mujeres y hombres, dice Belinda, son diferentes. ¿Like o no like? Yo le voy a dar no like. Obviamente yo y ustedes lo saben aquí que día a día defiendo muchísimo a las mujeres y soy pro que crezcan en todos los aspectos. Pero siento que cuando uno comienza a victimizarse un poco, se cae un poco el ideal. En el caso de Belinda, y tú podrás decirme, Ana, alguna canción que haya pegado en los últimos 10 años. Ninguna. Realmente es que Belinda no suena en la radio. Más allá del zapito. El zapito fue hace 20. Eso no fue hace 10 años. Imagínate, eso fue hace 20 años. Entonces a lo que voy justamente es, no puedes decir que están siendo machistas porque hay oportunidad para muchas mujeres. Y el género lo dice, el género lo indica, sea pop, sea lo que sea. Hay muchas mujeres teniendo éxito. Entonces, no victimizarse y más bien trabajar por buena música. ¿Sabes qué? Yo sí le voy a dar like porque la verdad es que es una realidad. Vivimos en un mundo machista, estamos creciendo y ahorita las mujeres estamos viviendo un momento muy bonito de empoderamiento, de apoyarnos unas a otras. Pero la verdad es que esa es la realidad, ¿no? La realidad es que todavía existe un machismo. Yo le voy a dar el beneficio a Belinda porque a ella le preguntaron y ella respondió lo que ella piensa, lo que ella opina. Entonces, es su opinión, así que le voy a dar like. Ahora. ¡Gracias! Gracias.